¡Hola Youtube! Hoy os traigo un vídeo gastronómico. Os voy a enseñar cómo me preparo toda la semana en cuestión de comidas, ya que en lugar de ir cocinando día a día lo que voy a comer, he decidido probar suerte con los Meal Prep. ¿Y qué significa esta filosofía del Meal Prep? Pues significa cocinar durante varias horas de un día a la semana para el resto de semana. Es algo que he empezado a hacer desde hace un mes más o menos y estoy muy contenta porque simplemente llega la hora de comer, vas a la nevera, sacas tu tupper que ya está hecho, calientas y te desentiendes de estar pensando todos los días hoy que como, acuérdate de sacar esto para que se descongele o vete a comprar lo otro... Bueno, eso te encargas un día a la semana y aprovechas muchísimo mejor el tiempo porque en cuestión de dos horas o así yo me vengo haciendo pues de cuatro a cinco platos diferentes que son equilibrados, distintos y ricos. Bueno, os enseño la mise en place para que veáis un poco todos los ingredientes que voy a usar hoy. Un día he pensado hacer salmón con judías verdes, redondas. Otro día, esto es un poco de trampa porque ya lo tenía hecho, albóndigas con arroz. Otro día va a ser cocido, para lo cual uso todos los preparados del cocido, los garbanzos que ya los puse ayer en agua, voy a ponerle patata y zanahoria y un poquito de cebolla y luego tenemos aquí el pollo, encontramos los de pollo, que los voy a hacer con cebolla, con pimiento, que lo tengo ahí ya cortadito, con ajo y con soja. Y ese día mismo haré los noodles, que eso no los quiero dejar ya hechos porque se secan y se quedan peor, pero bueno, es lo único que voy a tener que hacer digamos extra esta semana, que va a ser en el momento que quiera comer, pues cocerlos y ya está. Las setas también son para el pollo. Y por último para hoy tenemos tortilla de patata. Voy a hacer tortilla, que además voy a probar a hacer las patatas al microondas por ahorrar un poco de tiempo porque me han dicho que quedan también muy bien. En esto del meal prep es tan importante pensar en el menú y tenerlo muy claro como cuadrar los platos para ver si se pueden ir haciendo a la vez o mientras se prepara uno que no se tiene tiempo a hacer otro. O sea, lo que no podemos es estar haciendo cuatro elaboraciones a la vez que requieran que estemos pendientes porque entonces es mucho más complicado. Así que, como a mí siempre me gusta poner legumbres, es cómodo porque yo recurro a la olla express y una vez lo metes ahí, el tiempo que te pone, por ejemplo en el caso del cocido, pone que son de 20 a 25 minutos cuando son lentejas son 10, es cómodo porque es meterlo todo en la olla, cerrarla y ya está. Eso es un plato del que ya te despreocupas. También para mí es un gran consuelo tener la Messier Cuisine, el robot de cocina. Lo primero que voy a empezar haciendo va a ser pelar las patatas, las zanahorias, cortarlas, así como la cebolla que es un poco como la base de unos cuantos platos. Así que, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Dentro del robot de cocina, tanto la cebolla como el pimiento, le he echado un poquito de aceite y lo que quiero es que se vaya rehogando, así que lo voy a poner en modo rehogar, 7 minutos a 130, perfecto. Y mientras, en la parte de arriba le he puesto la vaporera, vamos a poner el pescado, lo tapamos. Ya todos los ingredientes echados dentro de la olla para el cogido con los garbanzos abajo, solamente queda taparlo. Y contar 20 minutos a partir de que salga el pivotito rojo. Las judías ya están, voy a apartarlas del fuego y aquí voy a poner la sartén donde voy a hacer el arroz. Bueno, acabo de echar el arroz, un poquito de aceite y aunque parezca mucha cantidad, luego es verdad que reduce según se va haciendo. A mí lo que me gusta es echarle también un poquito de sal y ya está. Vale, hemos cortado ya las patatas, les he echado un poquito de sal y los he rehogado con aceite. Ahora le voy a poner el papel film y las voy a meter en el microondas. Se está haciendo al vapor perfectamente y le quedaría un ratito más, pero como todavía tengo que meter el pollo, pues no va a hacer falta añadirle ese rato a lo mejor de vaporera que pensaba yo. También quería enseñaros los tuppers que yo utilizo, son estos. Los cogí en Amazon, son 10 y tienen un tamaño que para mí es perfecto. Se pueden congelar, se pueden meter en el microondas, por supuesto en la nevera. Tienen este tamaño, así que bueno, pues estupendo para poner la mitad de lo mejor de arroz y en el a otro pollo, lo que queramos. O mezclarlo todo. Pero es el tamaño perfecto para una ración y la verdad que a la hora de guardarlos vienen muy bien, porque fijaos como se acoplan unos a otros y no te ocupan nada. Aquí ya os digo que hay 10 tuppers, se pueden meter también en el lavavajillas, así que son muy cómodos, muy prácticos y bueno, a la hora de meterlos en la nevera, pues quedan muy colocaditos y muy bien. Vamos a ver cómo sigue esto. El salmóncito va estupendamente. El pollo con todas las verduras. Aquí me falta añadirle las setas y ya está. He añadido las setas cortadas en trocitos, estoy dejando que se rehogue y vaya reduciendo, porque la seta se queda en la mitad, porque es todo agua. Y luego le voy a añadir el pollo con el pimiento y la cebolla y por último le voy a echar un poquito de soja. Aquí tengo el pollo ya mezclado y le voy a echar la soja. Por cierto, un truquillo por si no lo sabíais. Cuando se te resbala un tapón, porque está muy fuerte y se te está resbalando para abrirlo, si le pones una goma en el tapón es mucho más fácil de abrir. Por otra parte tenemos aquí ya las patatas. Yo las he puesto al final, me parece que ocho minutos o así. Y con el papel lo que hace es concentrar y todo el vapor, entonces pues se hacen. Las he pinchado y están perfectamente. Así que ahora lo que voy a hacer es freír un poquito de cebolla y ya les voy a dar un sartenazo. Y solamente me quedaría cuajar la tortilla. Aquí friendo la cebolla para añadirle la patata y luego cuajarla. Bueno, ya por fin puedo mostraros el resultado final de este meal prep. Como veis aquí tengo el cocido. A mí me gusta ya partirlo con la carne y todo y así ya te lo comes del tirón con el caldito, las verduras. Esto va a ser para un día. Otro día el pollo. Como veis me han salido dos tuppers pero los he dividido porque uno de ellos lo voy a congelar. Y porque la verdad ha salido bastante pollo y no es plato único. Va a ir acompañado pues de los noodles de arroz o de pasta o de lo que quiera en ese momento. Luego tenemos aquí las albóndigas con el arroz. Y aquí el pescado con las habichuelas. Y hasta aquí el meal prep de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y si queréis probarlo pues ya sabéis. Primero hacéis el menú, tenéis en cuenta los ingredientes, las elaboraciones para ver si podéis ahorrar tiempo entre una y otra. O incluso aprovechar alimentos e ingredientes y por ejemplo pues eso, cortar la cebolla para tres platos pues del tirón. Que es mucho mejor que ir cada día cortándola. O por ejemplo el arroz y luego si os salen dos platos pues haces más cantidad. Y ya está. En total he tardado dos horas y media hoy porque el cocido ha llevado un poquito más de rato. Aunque ya veis que lo he metido en la olla express y se hace solo. Pero bueno contando con ese tiempo de cocción, luego lo he sacado, lo he estado partiendo, distribuyendo. Pues me ha llevado en torno a dos horas y media. Hay otros días, otros meal preps que a lo mejor me llevan en torno a dos horas o incluso ni llega. Así que todo depende ya veis de las elaboraciones que queráis hacer. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que lo pongáis en práctica y que me digáis que recetas os han gustado más. O incluso si me queréis hacer alguna sugerencia y lo pruebo para próximos vídeos. Pues encantadísima de leer vuestros comentarios. Así que nada, dadme un like, suscribíos al canal para seguir viendo más vídeos variados. Hasta el próximo vlog. ¡Imposible!